Las remesas, mi patojo, me las manda por el Banco Industrial. ¿Cómo se le ocurre a usted que sería el movimiento para decir no quiero hablar con los periodistas? Ay, mira, yo en este momento, la verdad, no quiero hablar con la prensa. Eso, miren lo que vamos a hacer. Entonces, ahí está, a la una, a la dos, ya a las tres. No quiero hablar con la prensa. Ya vio, y para el otro lado. Y dije que no quiero hablar con la prensa. Ay, este sí, este sí es fuerte. Nos estamos estirando, sabroso. Eso, eso, ahí va. A Buche, eso usted ya la podemos poner en la película El Exorcista, la señora Lupita, que no quiero hablar con la prensa. Que no, ya dije que no. No tengo nada que decir. Ay, sí. No tengo nada. Ay, es que le hace más ejercicio de risas que de lo haber, pues. A ver, pues, todo ese yo no. No tengo nada que decir. Eso sí, para mis remesas del Banco Industrial.